Va Ella llegó a mi Mientras pensaba en hablarle Los tragos esos no harán efecto Beba, déjame mostrarte Cuántos ojos siguiéndote Cuántos ven lo que vale De qué te sirve fingir amor Cuando ni uno de esos lo sabe Yo no tengo nada que ver Odio todos esos lugares En donde suben a mentirme a mí Mientras vuelvo en sueños ilegales Guapa, ya es tarde Vámonos antes de que te hable Que tengo mis cositas lindas dentro del bolsillo Para deleitarte Y lo sé Si el loco se entera Va a matarnos, lo sé No estás hace tanto en otro cuerpo Lo sé Voy a escribirte Beba una canción entera Como lo juré Baviado en tu remera Con tu pecho afuera Y no voy a olvidar que Sé que hay algo en tus pulmones Que extrañas tener La sensación de estar adentro Sin volverlo a hacer Nunca había visto algo como esto Y para mí un placer Invitarte a ver Endiablados el amanecer El amanecer Te voy a encontrar buscándome entre habitaciones Por haber borrado esos mensajes comprometedores Tal vez nunca más nos veamos Dame los sonores De sacarte un rato del lugar Donde ese gil te pone Puse versos nuevos dentro de sus pantalones Y ahora sabe bien quién soy Escucha todas mis canciones Nunca va a olvidar El falso after Donde el sol entró por la ventana Y pegó en todas sus emociones Lo sé Si el loco se entera Va a matar No lo sé No estás hace tanto En otro cuerpo Lo sé Ahora te hice Beba una canción entera Como lo juré Baviado en tu remera Con tu pecho afuera Y no voy a olvidar Que ¿Qué te pasa, indio? ¿Qué te pasa, indio? No me parece No tecéis No te No te No te No te ¡Gracias! 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 1, 2, 3, 2 11, 1, 2, 3, 2, 3, 4 La vuelta a la luna y los gente Mi diablo no me tocó el campeón La vuelta a la luna y los gente Mi diablo no me tocó el campeón 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 Yo no sé por qué ir así con la mierda que está en mi sangre Creo que estamos cancelando tanto porque tenemos hambre La fecha es pa' drogarte, la fecha es pa' ganarte Quiero esa puta amistarte No va a compartirla con nadie, no va a compartirla con nadie Una salida de que me quedo solo y no quiero quedarme sin nadie Quiero quedarme sin aire, cuando vuelvo encima de mi carne Pato loco como yo, aparta le encanta mi flow, aparta como vos No porque duro menos yo te haya que loca como Derrida, nunca no pasa hoy Yo no tengo en gran mano y le hice para vos Cállemelo, no quítamelo, no quiero papeles, yo quiero tu amor No quiero papeles, no quiero novelas, yo quiero tu amor Yo quiero Nutella, pastel con Nutella, yo quiero tu amor Ok, ok Oh yo, yo quiero que esa puta se vaya de acá Ok, quiero ver conmigo hasta el día de mi culera Ok, aquí el polvo que es el cielo que le colorea Es todo el polvo que es lo que yo te pago Yo no sé cuándo vale, el amor que te dale Oh yo, cuánto vale, el amor que te dale, tu negro que sale Foto de lo que sale, de mi corazón es argumentale Con preguntas morales, con preguntas morales Estoy rompiendo pensales Algo más que todo, algo más que todo Te lo hago más que todo, te fongo más que todo Y yo no vengo por dos, yo vengo por mí, yo vengo por vos Detrás de todos los míos, tengo los nuevos todos Hasta mi collero está para vos Puta, te quiero, te volcamos Vamos pa'l telo, no, vamos, no Tenemos bueno la habitación, vámonos Los flotes me salen de mi corazón Salgo de la cabrón, salgo de la cabrón Te puse a pensar en la mar que se dio cuando es tarde Y te pido, pero Vamos cabrón, quiero que la puta te baste la caa Quiero ver conmigo hasta el día de mi culera Más que el polvo te juro que es lo que yo te doy El amor y el polvo es Más que el polvo no es Más que el polvo es un testo que a ninguna otra vez sale Quiero sentir tu polvo, tus iniciales Quiero bailar con el piscis y lo va a encontrar Dale Si estás pa' buscando unos pesos los va a encontrar Dale Yo te los traigo directo, vas a despegar Dale Ubico directo en tu casa, dentro de Guasal En Mendoza Oh, yo no quiero que la puta te baste la caa Tranquilo, ven conmigo hasta la guía de mi culera Más que el polvo te juro que es lo que yo te doy Esto no me importa Es decir Más que el polvo es Lo que yo te doy Es decir Lo que tú lo decías Y no te ch Más que el sal boxing, amor Es decir Yo quiero tu amor, yo quiero rutera, pa' tengo rutera, yo quiero tu amor. I got, got it, flow en plaza y en bares, trap up no sabe, no tiene la key, no tiene la llave, me escucha mi alicia aquí, bailando puta cual Shaquille y yo cual Shaquille O'Neal, clavando goles en serie, clavando goles for real. A mi que me hablen de freestyle, a mi que me hablen de ir, yo soy el rey de la pista y no tengo que presumir, no encontré la arista my fuck y no hay forma de ir a subir, más arriba quisiano y si estas artistas vayanse a dormir. Adol soy yo, flow tengo brillo, mi joyero pillo, tequi vega. así que voy a dar... ами solo, cabrera, hermano, corazgo, cabrera, bacteria, 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 bacteria,, bacteria, 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 animal, bacteria, 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 bacteria y bacteria. Ahora królaHeure, la otra parte está de la parte está de repuntos de la lucha política y ciencia de la lucha técnica de la lucha significa que formula injuries cualquiera aunque haya esfuerzo en un bloqueo deėse, ciencia de causa con Ciencias económica se больше. Saludos! 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 ¡Gioraderos! Saludos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Odia Jango 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 AudioJungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.